Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para jugar una exhibición y con quien? Pues con Bautista Agud, con Roberto, lo tenemos aquí a la izquierda y contra Melvedev, así que bueno, vamos a ver que tal se nos da aquí veis un poquito el tema de la precisión y todo el rollo, las estadísticas por aquí y por el otro lado, pues al bueno de Melvedev, que no lo veo por aquí donde está, aquí estás, y bueno, también las estadísticas vamos a jugar en Cincinnati, 4 juegos, 2 set ganadores y a la una, muy bien, con Tybre Clásico, así que nada, empezamos y decir que estoy en el juego del Full Ace Tennis Simulator así que bueno, simplemente comentarlo vamos a hacer una especie de, bueno, como emulación, ¿no? del partido que va a haber hoy, así que vamos a ver que tal, ¿no? a ver, elige Melvedev y que elige elige Restar vale, pues yo elijo lado, me da igual el derecho, ya que estoy ahí pues no me cambio, ¿no? el peloteo y vamos a ver que tal se me da porque hace tela de tiempo que no juego a este juego juego exclusivo de PC madre mía ¡oh! ha entrado, chaval pues toma a 176 bueno lo normal en un segundo saque, realmente bueno, no, tampoco, no sé vale, de momento vamos vamos bastante bien, la verdad mira, mira, mira el modo de repetición que tenemos aquí y toma derecha sí señor vale, Red no pasa nada así podemos ajustar mejor uf, se nos ha ido un poquillo bueno, no pasa nada vienes ahí buena vale ok, pues comenzamos bien vamos a ver como saca vale, saque guay perfecto, nos defendemos estupendo paralelo estupendo paralelo sí señor fijaos ahí el peloteo un poquillo ese era un liftadito otro por ahí y el paralelo ganador sí señor muy bien, muy bien me gusta vamos a ver buena ah, lástima lástima en fin bueno, bueno y ese saque chaval iba más rápido, ¿no? que buena que buena chaval toma resto míralo tenemos ahora un modo de repetición cenital vamos a ello sube a la red que hace pero bueno con ese saque chorra amigo vamos a pedir ojo de halcón ha sido fuera clara pero bueno para que veáis también un poquito el ojo de halcón este juego por cierto no sé si lo he dicho antes pero ala es exclusivo de pc así que bueno simplemente comentarlo a ver un segundo saque más fuerte de lo normal buenísima buenísima sí señor vamos le he dejado fijaos aquí le he dejado todo a mi derecha para eso para que intentes el paralelo y yo ahí luego pues ese semi fácil no no me lo creo vaya resto chaval mira mira que resto chaval vaya restaco colega toma madre mía que estoy que me salgo que estoy que me salgo tú ala pa que hablo pa que hablo hombre buen saque también y eso yo esas cosas no me gustan ¿eh? buena buena vale buenísima buenísima venga va buen saque no me lo creo no me lo creo tío podía haberlo boleado y ahora hago un saque patata bueno tío qué mierda ha sido esa bueno hay que colocarse bastante bien en este juego cosa que no he estado haciendo me he comido la bola o sea he golpeado muy cerca de la bola muchas veces y eso ha hecho que pierda mi servicio en fin de verdad no veo la bola por cierto se puede cambiar la velocidad de la bola lo cual mola bastante creo que ha podido entrar uy vale pues fuera empate en cuanto a challenger a ver vale ah tío nada se ha ido clara se ha ido clara no la voy a pedir vale fuera bien buenísima buenísima sí señor cuando se golpea bien se nota y sobre todo bien posicionado uff yo me pongo muy nervioso con el resto de verdad buena buen restito buen restito de segundo mucho más cómodo porque vamos la velocidad se nota cuando le pega le pega plano o le pega cortado o es segundo saque y tal vamos se nota nada tío me tenía que ver que dar un pin más atrás bueno buena 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 buenísima 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 venga va guau vaya vaya línea por fuera ha sido línea el crack mírala mírala vale no pasa nada vale vamos a ello un cortadito de los que a mí me gustan pero que no entra jeje que bien uy 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 rozando rozando la línea bueno pues aquí veis las estadísticas del partido del primer set a cuatro juegos bastante bien la verdad así que vamos a continuar ¿no? vamos a ello vale en serio complicado restar madre mía tío no puedo fallar esos restos de segundo tío tío ¿qué pasa? venga hombre bueno me pillaba me pillaba se le está quedando mucha a la red se le está quedando muchísimas a la red luego os enseño si eso la dificultad y demás la verdad que tampoco que lo haya retocado bien 40 me gustaría algún peloteo un pin más largo la verdad bueno toma largo vamos vamos bien venga tenemos la ventajita la ventajita pero tío sacazo me pone nervioso claro madre mía tío vámonos venga bien 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 menos mal que ha fallado que me iba a abrir de nuevo bien madre mía el juego que no acaba el juego que no acaba ahí que suba la bola que ha pasado porque no la ha dado no sé por qué no le he dado a esa tío a ver esta es no le he dado no sé por qué bueno genial madre mía vámonos otro iguales en alguna de estas me tendré que llevar yo la ventaja estadísticamente hablando no me lo creo vamos a pedir el ojo de halcón por pedir pero vamos que ha decidido ahí está buenísima buenísima buena una dejadita ojo 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 vaya 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 punto no mira mira la dejadada en la red toma y luego el globito sí señor la verdad que se ha puesto ahí me pedé a ajustar los pasos y como que no como que no vamos a abrirnos un poquito más toma que bien buen ángulo y casi me sale el paralelo pero bueno ha sido fuera de él vale perfecto 40 si conservamos el saque estupendo se me queda baja tío se me queda baja vale bien joder lo susto que me mete tío de verdad bien 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 el primero ha sido nuestro madre mía fuerte suerte no sé por qué lo pido ha sido ha sido dentro clarísimo mírala ahí ha ido me queda un ojo de halcón creo que me queda uno bien cuando tengo un poquito de tiempo para golpear y demás buenísimo vale vale todavía tenemos una bola ¿no? venga ah pues no creo que no tengo challenger ¿no? challenge o sea me cago en todo qué buena esa qué buena esa también joder qué lástima tío buenísima uff advantage medvedev oh qué hace qué hace qué hace venga ya tío primero a ver mi pregunta ha sido por qué no lo flipo era un globo tío lo que había hecho era un globo mira me he cabreado y mira dónde lo he enviado no me lo creo la red ¿quién me sube la red? en todos los juegos me sube en la red gente en todos los juegos ¿lo ves? me la han subido ahora está más alta vale venga buen saque no me lo creo tío me falta empujar más la bola tío ahí ahí está buenísima buenísima muy buena venga va fuera ok vale que coraje tío qué coraje hubiese está muy bien hacer un ace a punto se me va nada que no sé qué pasa pero tío me pedí espera que termine de hablar qué mal educado muy bien joder tío si es que no acierto ninguna no tengo tiempo tío no tengo tiempo vale bien 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 venga va voy a repasito que me va a pegar el ruso voy a repasito también te digo que yo he fallado bastante y eso venga red bien venga va va buen saque me habría invertido pero no he podido no he podido pero vamos que vienen vale guay el primero nuestro ha sido buena o sea no tengo ojo de halcón ya o qué pasa se supone que por cada set te dan o sea se renuevan no ah no ahora si me ha dejado mirar el no creo que ha sido el niño por adentro no exacto bien buenísima 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 qué lástima fuera fuera claro venga va no pido nada menos mal menos mal venga va segundo saque a ver si podemos reventarlo joder tío vaya mierda a 140 que saca tío y me lo como bien fácil venga y nosotros sacamos a 150 tío me parece de broma no sé si ha sido fuera o no no estoy no estaba muy seguro no iba a parar el juego 30 50 ay señor buena 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 bien venga vamos a pedirlo se habrá ido se habrá ido pero mira no me indica cuántos cuántos me quedan vale bien perfecto venga te imaginas subí al nota en plan poseído bien vamos la bola un poquito vale venga 15 iguales el tema es peloteo peloteo si llego al peloteo además eso es muy debautista si llegamos al peloteo podemos ganar hijo de su prima tío no me hagas más esto mamón vale fuera bien el revés de medvedev no me gusta nada estéticamente pues toma toma sate se ha enfadado no tenía que haberlo dicho en alto joder no me lo creo venga va 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 pero pero ¿por qué no le das? ¿por qué no le das? tío ¿por qué no le ha dado? ¿por qué no le ha dado? es que estoy ciego yo tío problemas putos visuales joder malditos problemas visuales tío bien bien buena claro que fuera tío venga esto es una estafa tío como he perdido como he perdido el sake tío como he perdido el sake chaval como he perdido el sake tú vaya vaya ruina vamos a ver vamos a ver si podemos romper por primera vez después de mucho tiempo porque vamos en el primero le ganamos un 4-1 pero es que luego bien 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 buena recuperada tu casa 30 tío 30 ¿por qué no le das? tío ¿por qué no le das? creo que le voy a dar y no le da tío joder que coraje me da ese que coraje me da tío punto de partido vale venga tío va va buena no me lo creo ¿por qué coño he fallado eso tío? no lo entiendo bueno pues se me ha ido el partido increíblemente de todas formas gente esto es bueno porque siempre pasa lo contrario siempre así que imagino que en el partido de hoy pues ganará Bautista así que espero que sea así la verdad tampoco veo por cierto me ve muy muy a tope y en cambio Bautista está cada vez mejor así que hizo un buen partido contra contra Kachanov así que bueno vamos a ver qué tal se le da ahora el otro ruso y y luego si ganan creo que le tocaría la semifinal contra Djokovic puede ser o contra Sissipas no estoy seguro si ganan claro no 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 Sissipas sería contra Raonic creo así que puede que bueno puede que Sissipas llegue al final a la final ya veremos a ver cómo cómo se le da en fin muchas gracias por verlo un saludo vaya fails que he cometido pero bueno también hace tela de tiempo que no juego y hay algunas cosas que sin los controles de ayuda pues como que no entiendo aquí veis un poquito también el tema de controles ya de paso y gameplay y demás como lo tenía yo en cuanto a dificultad por ejemplo la velocidad de saque está en 20 es bastante complicada la reacción de la IA es como la dificultad también por así decirlo o sea está la dificultad y la reacción la reacción como para ir a las bolas o para posicionarse algo así y luego la dificultad del saque que es bueno lo difícil que me es sacar a mí y la velocidad de saque que es la velocidad bueno pues realista sería así en plan vida real pero ya te digo yo que nivel 20 está más que bien porque fíjate es que cuántos heis me ha metido me cago en panini en fin ayuda visual y demás pues lo he quitado pero bueno en fin espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo comentad por cierto quién creéis que va a ganar realmente si bautista o medvedev y ya de paso quién es vuestro favorito actualmente para ganar este master 1000 de cincinnati así que nada gracias por verlo un saludo y ahora sí que sí hasta más ver adiós adiós adiós